¿Qué es la vacuna? Y los números, por ejemplo, en nuestro país sí lo demuestran. Ya no solamente hablamos de vacunas. Y hoy el doctor nos va a empezar a explicar por qué hay que empezar a familiarizarse con una píldora. Hola Doc, ¿qué dice? Le diría que con unas píldoras. Hay más de una ya dando vuelta. No están todavía a disponibilidad general. Pero imagínense que largar una cosa de estas en dos años ha sido un avance. Y quiero decir, una de ellas está basada, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos del dengue y el tratamiento con una píldorita para el dengue? Una está basada en un mecanismo de acción muy similar a la del dengue. A ver, vamos por parte. La píldora es de Merck, ¿verdad? Está aprobada en Gran Bretaña. La acaban de aprobar. Ayer la aprobaron en Gran Bretaña. Es bastante interesante. Le armé unas plaquitas que les muestro. Porque recién hablando, antes de empezar a compartir estos datos, lo interesante, aquí vamos al dato, pero lo interesante, Doc, es que esto es para los ya infectados. Para los que ya están infectados. Sino para combatir una vez que hay virus en el cuerpo. Y fíjese, el primer país quien la aprobó, acá fue Gran Bretaña, se tiene que administrar dentro de los cinco días posteriores a la aparición de los síntomas. No la tiene que empezar antes, sino después. Ellos lo hicieron en el estudio a partir de los cinco días. ¿Por qué se hace eso? Quizá puede ser cuanto más previo, mejor. Lo va a atender por el mecanismo de acción. La droga actúa sobre una enzima que impide realizar copias del virus. O sea que el virus tiene menos carga genética, o sea, tiene menos carga al interferir en la genética de la reproducción del virus. Claro. O sea que termina desapareciendo, el organismo lo termina eliminando porque no se puede reproducir. Ajá. ¿Sí? Con lo cual... No se multiplica. No se multiplica, con lo cual baja la carga viral y con lo cual la gravedad de lo que usted tiene es mucho menor. Que es en parte lo que hace la vacuna como prevención. La vacuna como prevención. Te veo que algunos dicen, yo me vacuné y sin embargo me agarré el virus. Pero la verdad que no me hizo nada, un refrito, nada más. Bueno, lo que hace la vacuna es permitirle al organismo que llegue con la defensa. Está bien. Y esto le ayuda un poquitito más. Ahora, Doc, hay una segunda placa, ¿verdad? Tenemos dos o tres más. Estos son dos laboratorios. Esta es la clave. Las pruebas que han tenido. A ver, 775 es un buen número. Es un número aceptable para tan poco tiempo. Es un número aceptable. Pero las vacunas, una vez que... No, la vacuna necesita mucho más. Miles de pacientes. Fíjese. Bajó las hospitalizaciones casi a la mitad. Del 7.3% en el grupo que recibió la droga al 14.1% en el grupo que no la recibió. Se internaron. No falleció ninguno en el grupo que recibió la droga y fallecieron 8 pacientes en el grupo que no la recibió. Pero vuelvo, 775, ¿es una muestra? Porque 8 y 0 sí es una muestra. Si usted me dice que yo quiero y yo quiero unos miles más. Pero por eso estas drogas se empiezan a utilizar y se monitorean. Como estaban haciendo con las vacunas. Se empiezan a utilizar y se monitorean de cerca para ver la efectividad, para ver los efectos colaterales y otras cositas más. Gran Bretaña aprobó. Australia, Singapur y Corea del Sur aprobaron. 450.000 muestras compró Gran Bretaña ya. Gran Bretaña está en problema porque los casos le siguen creciendo. Sí, sí. Y Alemania ahora está en problema, usted lo acaba de decir. Singapur, Corea del Sur también hicieron acuerdo que le van a comprar. Es más, le voy a contar un secretito y tenemos otra placa. Vayamos. Gran Bretaña acaba de comprar además 150.000 dosis, 150.000 tratamientos de esta. El Paxolvir. ¿Cuándo se enteró usted que está permanentemente chiquito? Este está mañana, este está mañana. Es decir, Pfizer estaba haciendo su píldora. Y Pfizer saltó cuando vio que los otros ya se le habían aprobado. Dijeron, che, nosotros también tenemos una. Ninguno de los dos estudios está publicado. Para aquellos que lo único que leen es el Lancet, ¿sí? Hay comunicados entre la industria y profesionales que hacen los estudios donde estas cosas se conocen un poco de antemano antes que salgan publicados. Igualmente los estudios, esos 700 y pico de pacientes y los mil y pico que tiene esta, son revisados por gente que entiende el tema. A veces nosotros revisamos algunos y a veces les decimos, che, pasame la base de datos porque esto no me cierra bien. Entonces, antes de ser publicados son revisados por pares, se llaman, ¿sí? Por colegas que tienen más o menos una noción de lo que están revisando. ¿Alguna diferencia? Son tres días, si no cinco. O sea, a ver, vamos a una cosa. Cuanto más temprano empiece el tratamiento, va a ser mejor. Obvio. Usted tiene síntomas hoy. Empieza mañana, va a ser mejor que los tres días seguramente. ¿Inhibidor de la proteasa? Es una enzima que hace... Para nosotros, explíquelo para nosotros. Es una enzima que hace que el virus se replique. ¿Sabe, le va a sonar esto parecido? Los inhibidores de las proteasas se usan mucho en el HIV, en el tratamiento del HIV. Y han sido útiles para que los pacientes de HIV tengan carga viral negativa. O sea, hoy en día los pacientes con HIV tienen muy buena sobrevida, una excelente sobrevida porque negativizan la carga viral. O sea, el virus no le puede... Tienen el virus, pero no le hace más daño porque no se puede replicar en el organismo. Y estos muchachos han hecho algo, están haciendo algo bastante interesante, que es mezclarlo con ritonaviris. ¿Se acuerdan del ritonaviris? Tendría que decirle que sí, pero en realidad no. Pero no. No, doctor. Le dieron a Jopito Trump. Le dieron... Ah, sí. ¿Se acuerdan? Una de las drogas que le dieron que se da... ¿De qué forma se le habían dado? Por vida oral. Por vida oral. Pero es una droga que está aceptada para otros tratamientos. Y sumada a esta droga, aumenta lo que se llama la vida media, o sea, la duración de la droga en el organismo. Con lo cual posiblemente se requiera menos dosis. Hay un número de pacientes, en la próxima placa se lo muestro, mil y pico de pacientes, estos pusieron un poquitito más. Atrás de Pfizer hay grupos económicos muy importantes en el mundo. Lo sabemos, lo sabíamos, lo supusimos siempre, lo sabemos desde hace un año y pico. Y bajó también las hospitalizaciones, fíjese, en el grupo Paxolavir, 0.8% de hospitalizaciones, bajito, contra 7 en el grupo que recibió placebo. Y 0 a 7 gana la droga nuevamente. Preguntas como para cerrar y preguntas de los millones. Plazos. Esto obviamente necesita más ensayos, más pacientes. Mire, con la urgencia que hay de tratamientos, se van a aplicar con unas autorizaciones de emergencia en muchísimos lugares, como para que tengamos una casuística mucho más importante. Allá infectados. Sí. Ya empezará. Y si no hay complicaciones, que no hay efectos adversos, indeseables, muy graves, uno va a agarrar y va a decir, traela y después. ¿Se recuerda el HIV? Sí, claro. Las drogas iniciales que eran para el HIV eran realmente muy problemáticas para el paciente. Lo mismo pasó con otros virus, citomegalovirus. Yo recuerdo hace muchos años, cuando tratábamos citomegalovirus, eran un problema y hoy en día son drogas que usted va a su casa. Esto se toma en la casa, estas patillas. Sí, sí. No hace falta ni internarse. Usted empieza con los síntomas, va, el médico se la receta, la compra, la empieza a tomar y asunto arreglado. O sea, espérenle un poquito, todavía no la venden en la farmacia. Sí, hablemos. Esto todavía ni ha sido obligado. Hablemos de meses. ¿Eh? Hablemos de un par de meses. Sí, yo le diría que yo calculo que el invierno que viene, estas drogas, por lo menos la primera va a estar disponible en el mercado casi seguramente. Esta quizá tarde un poco más porque el estudio es más joven. Y es cierto lo que dice Diego Ochoa, hace un año y medio el doctor Perrone dijo antes de fin de año la vacuna está en Argentina, antes de fin de año. Y antes de mediados del año que viene vamos a tener medicamentos. Quedó dicho. Paciencia. Quedó firmado. Gracias. Paciencia. Seguimos así.